El grupo nos podría haber tocado algo peor, nos podría haber tocado Inglaterra o España en primera ronda. Ese era el temor más grande. Si en la previa vos me decías, esta es la zona, yo te la firmaba, igual me parece que hay que ser cautos y bastante prudentes. Porque Islandia ganó su grupo en la eliminatoria, arrasó... O sea que vos también pensás que Islandia está fuerte. No, hay que ser cautos. A ver, tiene jugadores que participan en la ley inglesa, se van a querer destacar con Argentina, es el debut de Islandia en un mundial. Nunca habían jugado un mundial. Lo mismo que Panamá, son las únicas dos selecciones debutantes. Han capacitado gente en los últimos 15 años, por ejemplo, el técnico de Islandia era el técnico de las mujeres. Hace 12 años sacaron un programa de capacitación y empezaron a formar técnicos. Y el técnico que era de las mujeres un día agarró la selección mayor y la llevó a jugar la Eurocopa. Eliminó a Inglaterra el año pasado y este año ganó... Se entrenó con mujeres, por eso yo. Ganó el grupo. Mandó a Croacia, que es otro de nuestros rivales, al repechaje. Así que es un grupo para prestarle atención, para ser cautos. No, pero sobre todo porque Argentina todavía no da garantías como equipo en los colectivos. Si Argentina fuera un equipo confiable al nivel de Alemania, Brasil, España o Francia, yo te diría, la pasamos sobrados. Obviamente que de acá a junio Argentina puede jugar mejor, ser un equipo más sólido, más confiable. Pero hoy con la foto de Argentina comparado con los tres rivales que vamos a jugar, yo sería prudente. Es bueno que nos toque Islandia en el arranque porque si vos ganas ese partido, te permite, contra las dos que te quedan, que supuestamente son más difíciles, tener un poquito más de aire. Claro. Pero bueno, no hay que... O sea que conviene empezar por lo difícil. No hay que sobrarlo. Por lo fácil, digo. Sí, a mí no me gusta Islandia. Con Islandia. Bueno, pero después de lo que me dice de Islandia... Está bien tenerlo en cuenta, porque viste que a veces Argentina tiende a subestimar a los rivales, sobre todo en la fase de grupos, y ya hemos tenido mala suerte en el 2002 con el tema de los grupos y demás. Con Camerún. Grupo que podría haberse repetido también, lo contaba Leandro y Temprano de Mitre, por suerte no se repitió. Pero además Argentina tuvo bastante suerte, Mariana, con el tema de los kilómetros de viaje. Claro, porque de eso dependía el grupo también. Es el grupo que menos viaja. Claro, exactamente. 2.266 kilómetros. Que igual es relativo, el grupo que más viaja es el de Belgia, que es el G, que son como 5.000 kilómetros. Pero en el 2014, la selección que más viajó, de una punta a la otra en Brasil, fue Alemania. ¿Quién fue el equipo que mejor jugó en Brasil en general? Alemania. ¿Quién fue campeón del mundo? Alemania. Por eso es muy relativo. Obviamente que los técnicos y los preparadores físicos, que son los que entienden, te dicen, es mejor no viajar tanto, que los viajen, más un país grande con las distancias tan largas. Con las distancias muy grandes. Bélgica va a tener que recorrer para jugar 3 partidos, 5.000 kilómetros. Argentina viene bien. Eso le diré. Es el rally para el daca. Lo tengo a Bonadeo en el móvil, lo quiero saludar. ¿Cómo estás, Gonzalo? Hola, Mariana. ¿Cómo estás? Si hubiera sabido que estaba Leandro en el piso, hubiera dicho que no estaba acá ni de casualidad. ¿Por qué? ¿Qué más quiero? Y Diego tampoco, y Martín tampoco. Ah, es por eneditar. Ay, Dios mío, no te puedo creer. ¿Y de dónde viene el conflicto? ¿De dónde viene? Cuestiones de polleras, obviamente. ¡Oh! Ah, bueno. Es así que no me lo esperaba, Dios mío. Y con alguien tan joven como Diego, ya tenés cuestiones de polleras. No me digas que es con la hija. Yo dije Leandro. Con Diego no me meto. No, no, pero mal, pero mal. Gran amigo, Gonzalo, gran amigo. Muy bien. Yo empecé en la radio con Gonzalo. Ah, con Gonzalo empezaste. 2007. Mirá vos. Bueno, ahí estoy acá. Para mí es un honor, pero bueno, es lo que salió. Obvio, corresponde, corresponde. Gonzalo, contame un poco cómo palpitaste hoy el sorteo. ¿Qué decís de este grupo que nos tocó? Coincido con lo que estaban diciendo, que hay que ser cautos, pero a la vez firmábamos un grupo así. Y cuando se habla del poderío hipotético de un equipo como Islandia, que es el del debut, nunca hay que dejar de tener en cuenta que es el estreno de ellos en un mundial. Islandia efectivamente viene en un proceso de crecimiento. Para el mundial 2014 se quedó afuera en el repechaje contra quién? Contra Croacia, justamente. Después Croacia no hizo un buen papel en el mundial. Croacia es un equipo que si se ponen de acuerdo te complican la vida. Tienen muy buenos jugadores, pero rara vez se ponen de acuerdo. Es como que a veces, como están todos dispersos por distintos lugares del mundo, les cuesta más, aún que Argentina, hermano, en la línea de juego. Y Nigeria, como... Exactamente, pero con mucho menos rodaje. O sea, hay algo que valorar acá y es que ninguno de los tres equipos que van a estar jugando contra Argentina tienen bajo su espalda nada importante en un mundial en cuanto a los jugadores que componen esos equipos. Y Argentina, sí, nosotros menospreciamos una final de un mundial, pero la mayoría de los jugadores argentinos tienen una final de un mundial. Saben lo que es llegar, ganar en un octavo de final sobre el camino del suplementario, lo que es ganar una cero a Bélgica, lo que es ganar por penales a Holanda. A propósito, si Argentina ganar el grupo, que es lo que evaluó, me decían, qué bueno ganar el grupo porque si gana el grupo Brasil no te toca hasta la final. Claro, pero nos puede tocar perfectamente un cuarto de final con España y una semifinal con Alemania. O sea, no va a ser un camino de rosas. Entre otras cosas, ¿por qué es un mundial deforme este, Mariana? ¿Por qué? Porque tenemos un cabeza de serie que jamás debe haber sido cabeza de serie, que es Rusia. Y esto va a pasar también en Catar. Entonces, equipos poderosos como España, como Inglaterra, como Dinamarca mismo, que podían ser cabeza de serie, están afuera. También hay equipos sudamericanos un poco sobrevaluados. Mirá, hay un detalle que no es menor. Si vos sumás el ranking de la FIFA, que a veces es relativo, tenés dos detalles interesantes. Entre los 25 mejores del mundo, según ese ranking, hay seis que no juegan el mundial encabezados por Italia y por Chile. Claro. Y así como la mayoría de los grupos, sumando las clasificaciones, que es una buena forma de saber de menos a más cuál es el grupo más exigente y el más débil, el grupo de los rusos suma 180 puestos del ranking mundial. Es inverosímil ese grupo. Es una locura. De ninguna manera podría haber habido un equipo de esos, cabeza de serie. En efecto, el de mejor ranking es Uruguay, que está 21 en la FIFA. Mirá vos, no sabía todo eso. Sí, claro, porque viste, Mariana, que los primeros equipos que se eligieron son los cabezas de serie, que como decía Gonzalo, que son los del ranking FIFA, porque se supone que son los mejores para que no se choquen entre sí. Lo que pasa es que, como decía Gonzalo, como hay tantos de los que están bien calificados en el ranking FIFA, que no juegan el mundial y hay algunas selecciones que quedaron afuera, entonces quedaron cabezas de serie. Equipos externos, Rusia además es cabezas de serie porque es anfitriona, y entonces quedaron selecciones como España, por ejemplo, como Inglaterra, en el segundo copón. Entonces, bueno, eran posibles rivales para la Argentina, por suerte, zafamos, ¿no?